Honora también, ¿cuánto es? Así es, mira, concursaron al final 3,489 profesores para un total de 581 plazas. De estos 3,489 maestros que se presentaron al examen, 1965 no tuvieron un resultado idóneo de la prueba, es decir, reprobaron. De los 1,524 que sí tuvieron derecho a aspirar a una plaza, solamente 186 tienen, digamos, el nivel de excelencia en estas pruebas que se realizaron. Esto es apenas el 5.3% de los maestros. ¿Y el resto de plazas no se ocupa? O sea, si son 186 y hay 581 plazas, ¿el resto? El resto van a ser distribuidas entre los maestros que tuvieron un nivel, digamos, de desempeño medio o un nivel de desempeño bajo en la prueba, aunque esto no significa que no reprobaron, simplemente significa que todos ellos tienen niveles bajos de desempeño en este examen. En total, como te decía, son 1,524 los profesores que sí tienen derecho a una plaza de estas 581. Bueno, evidentemente lo que hace la autoridad aquí es ordenarlos a todos ellos con base en estos resultados y ocuparán la lista de estas 581 plazas. A lo largo del ciclo escolar, se supone que una vez que inicie ahora en agosto y hasta el próximo mes de mayo, se irán, pues, teniendo algunas de las vacantes, por las razones que ya decíamos. Es decir, algunos maestros que van a enfermar, que van a preferir la jubilación, incluso aquellos que por alguna situación van a fallecer, ellos, los maestros que, digamos, queden en esta lista de prelación, irán ocupando estos espacios hasta el mes de mayo. Si no hubieran alcanzado un empleo hasta ese mes, pues, bueno, podrán concursar ahora sí en el nuevo concurso del próximo año. Déjame también comentarte que lo que ha determinado hasta ahora la Secretaría de Educación es que en el caso en donde se requieran a maestros con algún tipo de especialidad, esto ocurre, por ejemplo, en el caso de profesores de inglés o bien de profesores de las asignaturas de secundaria, lo que ocurrirá es que si algún estado tiene algún déficit, por ejemplo, que le falten maestros de inglés o maestros de español, lo que ocurrirá es que podrá hacer un convenio con alguno de los estados vecinos y podrá traer a la entidad algún maestro que le haga falta. Si aún así no lo encontrara, porque, digamos, no hubiera las especialidades, lo que ocurrirá es que podrá contratar la Secretaría Local, podrá contratar a alguien de manera temporal para, digamos, cubrir el espacio y que los niños no se queden sin maestros. Ese es el propósito al final, que todos los niños tengan maestros a lo largo de todo el ciclo escolar. Un caso representativo de esta situación que les comento es el caso del Distrito Federal. Ahí lo que ha ocurrido es que se solicitaron a más de 1.500 maestros para cubrir las plazas de la educación de inglés, tanto en preescolar como en la secundaria. Sin embargo, los maestros que se presentaron al concurso fueron muchos menos de los que se requerían. Entonces ahora, pues la Secretaría ha dicho justamente esto, que traerán a maestros que sepan la enseñanza del inglés y, pues, aunque sean de otras entidades. ¿Qué sigue entonces para quedarse con la plaza? Lo que sigue ahora, con base en la convocatoria, es que en estos próximos días, a partir, digamos, ya de que se dieron a conocer los resultados, las secretarías en los estados, en este caso la Secretaría del Estado de Sonora, lo que hará es notificarle de manera personal a los aspirantes que sí tienen derecho a una plaza y los convocará para presentar la documentación y, finalmente, hacer la entrega pública de la plaza que le corresponde. Es decir, entonces, y que serían solo 186, en este caso a Sonora, con nivel de excelencia, y el resto sería, de acuerdo al puntaje, una especie de recorrimiento de lista. Así es, en total serían 1524, pero, bueno, en este caso, pues, hasta llenar los primeros 581 plazas. Ajá, es decir, bueno, ¿y para cuándo se culminaría todo esto? Este proceso, digamos, estas 581 plazas tienen que estar distribuidas antes de que inicie el ciclo escolar, es decir, estamos ya a una semanita, dos semanitas más para que se haga esta distribución cuando mucho de las plazas, y el resto se irán liberando a través del ciclo escolar. Ok, 1524 en Sonora, quiere decir, la pasaron de panzazo y si solo 186 tiene nivel de excelencia. Así es, estaremos hablando que más o menos 1300, sí, 1300 profesores en el estado de Sonora, pues no tuvieron un buen desempeño en la prueba. No tuvieron. ¿Y qué es en comparación de otros estados? ¿Cómo salimos? Bueno, lo que pudimos observar en la, digamos, la clasificación general que hizo la Secretaría de Educación Pública, pues Sonora se encuentra justamente en la posición número 10, el primer lugar de desempeño, digamos, con mejores calificaciones, lo obtuvo el estado de Querétaro, seguido de Colima y el Distrito Federal, y en la, digamos, en el fondo de la tabla se encuentran Chiapas, Tabasco y Guerrero. Una cosa que es interesante en este examen es lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de Oaxaca y Michoacán, que son maestros que se han opuesto totalmente a la reforma educativa, ya hemos visto, pues, qué actividades han realizado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y estos maestros que por decisión propia, pues, bueno, determinaron participar en este examen, estos pocos maestros que se atrevieron a realizar el viaje incluso a la Ciudad de México, pues no tuvieron un mal desempeño. Debo decir que los maestros oaxaqueños que participaron en este examen, que fueron 123, quedaron justamente en la tabla media, entonces no es, digamos, una de las razones, o no tendría que ser una de las razones para que los maestros se opusieran a ser evaluados, puesto que, pues, parece ser que, pues, están al menos en un nivel medio nacional. Muy bien, pues te agradezco mucho, Louris Martínez. Veremos entonces el siguiente paso, cómo lo dan aquí, y cómo se acaban todas esas plazas para kinder, primaria y secundaria. Y secundaria, así es. Debo comentar también que faltan aún los resultados del bachillerato. Las pruebas que se realizaron en esta primera ocasión con base en la reforma, hablaban por una parte de hacer el examen para maestros a nivel de la educación básica, pero también en el nivel de bachillerato. Se entregaron apenas estos resultados y han informado la Secretaría de Educación Pública que el próximo fin de semana va a entregar los del bachillerato. Ahí también será, pues, decisivo, porque es la primera vez también que se hace bajo este nuevo esquema y no solamente serán directores, como había ocurrido en años anteriores, sino también de maestros. Entonces, habrá que ver y esperar los resultados para el caso de Sonora en el caso del bachillerato. Muy bien, te agradezco mucho la información. Gracias. Muchas gracias a ti. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día.